Música Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es ChavisMX y el dia de hoy pues estamos estrenando un logotipo nuevo Mis suscriptores hoy iniciamos la tercera temporada pero ustedes saben perfectamente que todo inicio tiene un final Y hoy me quiero despedir de la segunda temporada de ChavisMX con un homenaje muy emblemático para todos nosotros que amamos las telenovelas Con una productora que para mi punto de vista es un garbanzo de alibra y yo me refiero a la productora Lucero Suárez Aquí en ChavisMX y para cerrar la segunda temporada de ChavisMX para todos ustedes con todo mi corazón Mira mis suscriptores todo inicio tiene un final y yo quiero cerrar esta segunda temporada Agradeciéndoles de todo corazón de que se sumaron mas esta semana que paso Mis suscriptores yo no puedo creer tan solo el dia de ayer se sumaron 7 mas Entonces yo se los agradezco muchísimo muchísimo a todos ustedes que siguieron mis videos a lo largo de la segunda temporada Muchísimas gracias de todo corazón porque se dice fácil estar grabando mas de 150 videos Estar buscando información estar buscando para poderles compartir a ustedes Muchas gracias de todo corazón muchísimas gracias y disculpen Sé que prometí salir pero que creen el micrófono la voz de afuera Una pregunta mis suscriptores donde puedo encontrar un buen micrófono Porque no me escuché absolutamente nada cuando salí Inclusive hice una grabación de prueba para saber como me puedo escuchar por fuera Porque no se escuchó nada estaba grabando afuera pero no se escuchó Entonces me gustaría saber donde puedo encontrar un micrófono para que pueda hacer mis grabaciones afuera Para no afectar lo que yo les prometí Para que de alguna manera no digan de que hablo nada mas por hablar No, 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 quiero quedar en claro esto, yo no soy así Al contrario, yo quiero buscar una mejor solución Y que mejor solución preguntándoles a ustedes donde puedo encontrar un buen micrófono Para que mis videos donde salga pues ya no haya ningún problema Ir visitando debido a la pandemia Tengo pensado nada mas ir entrevistando de dos en dos a las personas Porque hay una sección que se va a llamar preguntando Donde vaya la redundancia le voy a preguntar a las personas Que telenovela ven o que telenovela les gusta O sea, yo voy a preguntar, no se Que se me ocurre Que telenovela te gusta, Rubí o Teresa Y no que Rubí y no que Teresa Y voy a poner abajo en la pantalla Que les gusta mas en estadística Y posteriormente voy a regresar aquí con ustedes A decirles el por qué la gente Prefirió tal telenovela Para que mas o menos se den Una idea de lo que va a tratar La nueva temporada Y también va a regresar la sección De hagámoslo bonita Para que no perdamos la tradición De este canal Y miren mis suscriptores Si quieren alguna nueva sección para el canal También háganmelo saber Aquí en el cajón de mis comentarios Y miren mis suscriptores Un detalle muy importante Que la nueva temporada debe tener Aparte del logotipo Que ustedes ya lo vieron Ya no va a ser Chavix MX un canal de opinión Ya no, solamente va a tener mi nombre Chavix MX nada mas Y el numero 3 Si le pongo el numero 200 Pues es porque Somos ya 200 suscriptores Para que tomemos Dato de Y miren mis suscriptores Vamos a comenzar con el Con el homenaje A Lucero Suárez Miren Lucero Suárez nace En el En la península de Yucatán En el año Fíjense mis suscriptores El 3 de diciembre de 1963 Ella actualmente Tiene 53 años de edad Le recordamos como Directora asociada En telenovelas En la década de los 80 En la telenovela De Juana Iris En el año de 1985 Y en el mismo año También hizo Directora asociada Como en la telenovela Muchachita Mis escritores Lucero Suárez Tiene una facilidad Para la pluma Afortunadamente Es una Es una Gran productora Muy versátil Tanto hace Ion Como escribe Y dirige Tres cosas En una sola mujer Lucero Suárez Y hoy me atreví A hacer Siete De sus mejores Telenovelas Que para mi punto de vista Voy a mencionarlas De la peor a la mejor En base A lo que A mi punto de vista Considero Son de las Telenovelas Que más o menos Son Para mi punto de vista De las mejores De los seres Suárez Pero antes de comenzar También le quiero dar La bienvenida A mi nuevo suscriptor Que se llama Jorge Cifuentes Jorge Eres bienvenido A la familia De Chorix MX Y si tú quieres formar parte Así como Jorge Cifuentes Y mis demás suscriptores Acuérdense de aprimirle En el botón Que aparece abajo del video Y también lo dejo De manera simbólica Ya saben En mi parte superior Aunque En la nueva temporada Pues lo voy a dejar En parte de abajo A partir Del siguiente video En el siguiente video Va a estar El botón de suscribirse La etiquetita De este lado del video Para que Vean los cambios Que vienen En la nueva temporada Y miren mis suscriptores En mi séptima posición Yo tengo una telenovela Para Televisa En el año 2008 Mis suscriptores El arte de la comida Cuenta mucho Y yo me refiero A Querida Enemiga Querida Enemiga Se encuentra En mi séptima posición Mis suscriptores Porque Ana Rayesca Y este Gabriel Soto Mis suscriptores Tenían una Una regular química Yo siento que Querida Enemiga Fue un tropiezo Un poco Para la carrera De los Ceros Suárez Les voy a decir Por qué En el momento Que ella tiene Una química Muy especial Ana Rayesca Con Gabriel Soto Yo no notaba Para nada Y lo digo Con mucha tristeza La falta de química Con Gabriel Soto Y Ana Rayesca El tema El tema De entrada De Mijares Mis suscriptores A mi me gustó Muchísimo Sin embargo Hubo detalles Por los cuales Tuvo que cumplir Y se vio muy forzada La agilidad De la telenovela Para que le dieron Pronto final Y tuvieron que Cortarla De hecho Querida Enemiga Fue Fracaso Para Lucero Suárez Y por eso Está en esta Séptima posición Porque me parece Que Lucero Tenía una Una gran creatividad Porque es la historia De dos hermanas Que son huérfanas Y que querían Llegar a ser Unas grandes De la industria gastronómica Pero al público Yo siento que No se identificó Mucho con la protagonista Y por eso Está en esta posición Porque Querida Enemiga Fue Como les digo Una moneda al aire Háganmelo saber Aquí en el cajón De mis comentarios Si les gusta Querida Enemiga En mi séptima posición Mis suscriptores Porque antes de saber Que en el género De la comedia En mi En mi sexta posición Cuenta mucho En Lucero Suárez Miren ¿Qué pasa cuando Un reproductor Hace comedia? Normalmente Tienden a cambiar Un poco el estilo Y Lucero Suárez No se equivocó En el sentido De ser comedia Pero yo siento Que aquí Se descuidó Un poquito Y les voy a decir Por qué Mis suscriptores Si yo me refiero En 2011 Amorcito Corazón Diego Oliveira Y Elizabeth Álvarez Me parece ser ¿Sí? ¿Sí? Elizabeth Álvarez Y Diego Oliveira Mis suscriptores En mi En mi sexta posición Está Amorcito Corazón Porque Miren Cuando una Comedia Yo sentí Esta telenovela Forzada En cuanto al manejo De comedia Aquí Porque independientemente De la química Fallida Entre Este Diego Oliveira Y Elizabeth Álvarez Para mí Yo siento Que para ser comedia Lucero Suárez Discúlpame Que te lo diga Mi reina Pero No cualquiera Hace comedia O sea No es tan fácil O sea Yo entiendo Que querías Mejorar En el sentido Y vaya que mejoraste En Enamorándome De Ramón Que lo voy a mencionar Más adelante Pero en esta versión De Amorcito Corazón Yo siento Para mi punto de vista No funcionó Pero el público Se enamoró De Amorcito Corazón Y me gustó El personaje de África Zabala Fíjense A mí sí me gustó El personaje De la monja Entonces El tema De entrar Interpretado por Chayán Mis suscriptores Fue del nivel Ustedes saben Que a Chayán Le manda un abrazo Y me estoy mucho más Si les gusta Ya saben Ay mis suscriptores Miren Yo estuve en un constante Lidiar Fíjense Y miren Que no me suelo equivocar Normalmente En mi quinta En mi En mi quinta posición Yo tuve un dilema Abismal Porque yo Para elegir Esta telenovela Yo tuve que Elegir entre El El noveno Mandamiento Y esta Y yo me refiero A de que De que te quiero Te quiero De que te quiero Te quiero Se encuentra En mi quinta posición Lidia Abrito Nos demostró Que puede Ser un papel De actriz Muy bien Cimentado Sin embargo Yo siento Que la historia Para mi punto De vista A Juan Diego Covarrubias No lo No lo sentí Con mucha química Con Lidia Abrito Por eso está En esta posición Porque yo sentí Que no le encajaba Por el todo A Juan Diego Covarrubias Yo vuelvo a insistir Con Juan Diego Covarrubias Porque Lo estamos viendo En diseñando tu amor No mis suscriptores Se ve Miren En diseñando tu amor Se ve Un poco descuidado No sé si ustedes Ven lo mismo Que yo En ese sentido En su aspecto físico Se ve Un poco llenito Y aquí En de que te quiero Te quiero Yo siento que Se ve Se ve un poco Más delgado Dijo No por comparar El nivel de actuación Yo sé que Juan Diego Covarrubias Está haciendo El mejor esfuerzo En de que te quiero Te quiero Y lo está ayudando A respaldarse Muy bien Libia Brito Pero para mi punto de vista No a mí En lo personal A mí De que te quiero Te quiero Es más o menos Definitivamente Porque es Es interesante La historia Sí Es interesante Y el tema de entrada Interpretado por Yuri Y Mijares Amor 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 Es otro Miren Hablar de De mi güerita Y de Mijares Mis suscriptores Ustedes han de saber Que es garantía Y luego Lucero Suárez Mis suscriptores Miren Yo no sé Que tiene Lucero Suárez Que a diferencia De que te quiero Te quiero En mi cuarta posición Una telenovela Muy interesante Fíjense Y yo me refiero A una telenovela Que para mi punto de vista En el año 2001 Destacó mucho La personalidad De esta mujer Y yo me refiero A Daniela Castro En el noveno mandamiento El noveno mandamiento Se encuentra En mi cuarta posición Mis suscriptores Porque es una telenovela Esta si es telenovela Mis suscriptores El noveno mandamiento Que es protagonizado Por Francisco Gatorno Daniela Castro Y Armando Araiza Mis suscriptores Está dividida en dos partes Mis suscriptores Que novela Es el noveno mandamiento Y luego Las villanías De Chantal Andere Y Ana Patricia Rojo En el noveno mandamiento Son de locura total Por eso a mi me gustan Estas telenovelas De intriga Que nos enganchan Que nos Nos hacen pensar Nos hacen vibrar Estas telenovelas En el noveno mandamiento Gracias los usuarios Por hacer Del noveno mandamiento Una telenovela De culto Que bien vale la pena Mencionarla Aquí en ChavixMX Y que por supuesto Con estas telenovelas Voy a cerrar Esta segunda temporada Si te está gustando El video Acuérdate Por favor De apoyarme Para este video Mis suscriptores Fíjense que En mi tercera posición Miren Me van a dar las gracias Porque Miren Yo no sé Que tuvo Lucero Suárez Con José Ron Ya voy a empezar A fantasear Con este hombre Pero en mi tercera posición Yo tengo una telenovela Para él Que no me suelo equivocar Mis suscriptores Miren En 2019 Esta telenovela Es protagonizada Por Mariana Torres Y me refiero A la telenovela De Ringo Mis suscriptores Ringo Se encuentra En mi tercera posición Porque José Ron Aquí Mis suscriptores Aquí empezaba A trabajar Con Lucero Suárez En proyectos Vas adelante A mi Lo personal La química Con Mariana Torres En Ringo Mis suscriptores Es una telenovela Que la apreciaron Mucho Ustedes Ustedes Dijeron Ringo Queremos más de Ringo Y ahí les va Lucero Suárez Con Ringo Miren Normalmente Cuando es Mariana Torres Yo pensaba En que se iba A quedar En el papel De la bioserie De Lupita D'Alessio Hoy voy a cambiar Pero nos demostró Aquí en la telenovela De Ringo Que claro Que puede ser Un papel Es una actriz Muy versátil Desafortunadamente Para Mariana Torres Y lo digo Con mucha tristeza En fuego ardiente No le fue Muy bien Del todo Quiero recordar Que ella Está empezando Su carrera Estaba empezando Su carrera En ese entonces En la bioserie De Lupita D'Alessio Y esta telenovela Yo siento que La ayudó A impulsarla más Pero siento que A raíz de que Terminó Ringo Y se vino Para fuego ardiente Obviamente Se vino para abajo Y por eso Yo siento que Por eso está En tercera posición Porque nos hace ver La trama De la temática De la telenovela Que tiende a bajar Tendía a bajar Y de repente Volvía a subir De audiencia No sé si me equivoco En ese sentido Porque hubo un momento De la telenovela Que se vino Para abajo La telenovela Y de repente Por una cosa U otra Yo siento que Fue por José Ron Que la telenovela De Ringo subió Digo A lo mejor Me equivoco ¿Verdad? Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Si la telenovela De Ringo Les gustó Mis suscriptores Mis dos mejores Telenovelas Han llegado Han llegado Porque Me parece que Estas dos Para cerrar Esta segunda temporada Ay Mis suscriptores Miren José Ron Miren Mis suscriptores ¿Se acuerdan Que en mis videos De esta segunda temporada Hice homenaje A José Ron? Y tenía Una Miren Luceno Suárez Aquí Y lo digo Con mucha honestidad Tenía un fetichismo Con los mecánicos Estaba pensando En José Ron Mis suscriptores ¿A quién? Miren Voy a pensar No Miren Yo siento que Lucero Suárez Soñaba con José Ron Miren No hubo un momento En que Viera a Lucero Suárez O a José Ron Vestido de mecánico No tengo Ni de Más remota idea Del por qué Tenía ese fetichismo O tenía ese Fanatismo Por José Ron Pero quisiera Que alguien me lo explicara En el cajón De mis comentarios Porque no me van a dejar Mentir de que José Ron De mecánico Oigan Cualquiera Pueden arreglar Ese motor Con semejante Mecánico Por favor Y yo me refiero En el papel De Ramón En enamorándome De Ramón En enamorándome De Ramón Mis suscriptores Se encuentran En mi segunda posición Porque Mis suscriptores Esmeralda Pimentel Mis suscriptores Y José Ron Ay mis suscriptores Que haga sajada Se daba Esta mujer Con José Ron Mis suscriptores Y luego Marisol Yo siento que aquí Marisol del Olmo Yo creo que no le quedaba Para nada El papel De la mamá De Ramón aquí O sea Para mi punto de vista No Y el papel Y fíjense Mis suscriptores De pareja De Carlos El señor Carlos Bracho Que le mandamos una oración Yo siento que no le quedaba Para nada A Marisol del Olmo Digo Yo quisiera que alguien Me lo explicara En el cajón De mis comentarios Porque Mis suscriptores Miren Las historias Del extranjero Que viene siendo esta La telenovela Fue muy redonda En ese sentido A mi me gustaba La temática De comedia justificada Normalmente La comedia Cuando se hace Con cuidado Y claro Con una lógica Natural Tiende a funcionar Y vaya que le funcionó Bastante bien A Lucero Suárez En Enamorándome de Ramón Porque María Alicia Delgado Pierangelo Y Bárbara Torres Mis suscriptores Ese triángulo amoroso Nos hizo reír A más de uno Mis suscriptores A mi me encantó Enamorándome de Ramón Si te gusta Enamorándome de Ramón Acuérdate Ponle Botón de suscribirte Por favor Y este pilar Mis suscriptores Yo voy a cerrar Con broche de oro La segunda temporada Con esta telenovela Que para mi punto de vista Ustedes saben perfectamente Que esta telenovela Para mí Es una de mis favoritas Y yo me refiero En 2020 A Te doy la vida Te doy la vida Es el pilar Y el cierre De la segunda temporada Mis suscriptores Gracias a todos ustedes Definitivamente Te doy la vida Leonardito Mi niño Te mando un besito Y un abrazo Ara Saldívar Gracias Ramsés Alemán Eva Sedeño Jorge Salinas Omar Fierro Nuria Bajes José Ron Thank you Mis suscriptores Te doy la vida Como nos hace Derramar la lágrima De verdad La esencia De la telenovela Es Te doy la vida Definitivamente Gracias A los seresuales Por hacer de Te doy la vida Una vez más Yo volveré A ponerla En primer lugar Las veces Que mis suscriptores Es que no me van a dejar Mentir Yo siento que La versión chilena De la vida Normalmente El alumno Supera al maestro Por mucho Y no por comparar La versión chilena Con la versión mexicana Pero yo siento Que compiten La una con la otra Porque independientemente De las actuaciones Tan magistrales Del elenco En general Este César Ébora Dani Perea Mis suscriptores La que sale del papel De Rosita Mis suscriptores Todo Agustín Gracias Octavio Caña Definitivamente Todo el conjunto De Te doy la vida Nos hizo llorar Definitivamente Cada que veo A mi Nico A mi niño Leo Con Pedro Mis suscriptores Como nos hacen sacar La caja de pañuelos De verdad Es para ponernos A reflexionar Porque es Una novela Una telenovela Con valores Que es lo que estamos buscando En televisión Definitivamente Gracias a los César Ébora Porque nos enseña Que por supuesto Hay todavía Telenovelas Con valor Y ojalá Que le vaya Muy muy bien En la nueva Telenovela SOS De verdad Me estoy enamorando Gracias los César Yo te deseo Todo lo mejor En SOS Me estoy enamorando Y con esto Quiero cerrar la segunda temporada Mis suscriptores Yo les quiero agradecer muchísimo El valor de su atención De que somos Más de 200 ya Mis suscriptores Con esto me quiero despedir De todos ustedes Porque no me despido No me despido Estoy cerrando La segunda temporada Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Les mando un beso Y un abrazo Y claro que nos vemos Con nuevo video Bastante renovado No se lo vayan a perder Porque va a estar buenísimo No se lo pierdan Besos Y que Dios me los bendiga